Comenzamos esta primera parte de la diversidad climática en España haciendo referencia a cómo analizar y comentar un climograma. Para ello vamos a coger un ejemplo, en este caso os muestro el climograma de Santander. A partir de ahí vamos a hacer referencia a los siguientes puntos a tener en cuenta para desarrollar una introducción, un análisis, clasificación, localización e influencia en el medio. Pues comenzamos con el primer punto y tenemos que poner de manifiesto que un climograma se representa a partir de un eje de coordenadas con un eje acisa donde estarían los meses del año y una doble ordenada. En este caso vemos que en la parte de la izquierda se representarían las temperaturas y en la parte de la derecha los valores numéricos correspondientes a la pluviosidad. A la hora de representar estos datos vemos que la unión de líneas de puntos que formarían las temperaturas medias de cada mes y las barras azules corresponderían con la media de pluviosidad caída en cada uno también de los meses del año. A partir de aquí vamos a proceder al análisis de los datos obtenidos. Como vemos en la parte inferior se han representado los datos tanto de temperaturas como de pluviosidad obtenida en cada uno de los meses. Por lo tanto de ahí obtendríamos la temperatura media anual que nos daría un valor de 14,2. Una amplitud térmica, es decir la diferencia entre el mes más cálido y el más frío que serían todos unos 11 grados. Una pluviosidad anual que exceden los mil milímetros anuales y a partir de aquí podemos calcular el índice de aridez. Hemos tomado el índice Martón, es decir la pluviosidad partido de la temperatura más 10 nos sale un valor de 95 por lo tanto estaríamos ante una zona representada con una humedad considerable. Al superar el valor de 30 según el índice Martón estaríamos ante una región extremadamente húmeda. Aunque llueve absolutamente todos los meses sí que vemos una bajada pluviométrica en los meses de verano. Lo mismo ocurre con las temperaturas también ascienden por encima de los 20 grados en los meses de verano. A partir de aquí nos iríamos al siguiente punto que sería la clasificación y localización. Con las características obtenidas por medio del análisis diremos que es un clima templado húmido, el llamado oceánico, que se localiza en el norte y noroeste de la península, desde los Pirineos hasta Galicia. Con unas precipitaciones anuales que superan los mil milímetros, con inviernos suaves, en torno a unas medias entre 10-15 grados y veranos frescos, con unas medias entre 20 y 25 grados, normalmente una amplitud térmica en torno a unos 10. La influencia marítima regula esta amplitud térmica y también la presencia del relieve, en el caso de la cornisa cantábrica, produce contrastes térmicos y probiométricos con respecto, por ejemplo, a Galicia, es el llamado efecto FOE. Es decir, el relieve obliga a las masas de aire a elevarse y condensarse, son las llamadas lluvias holográficas en la zona de Barlovento, mientras que en Sotavento el aire se va secando y produce un aumento de la temperatura. Y como último punto, la influencia en el medio. Vamos a destacar los siguientes aspectos. Suelos, vegetación, ríos y actividades agrícolas y ganaderas. Con respecto a los suelos, son ácidos y ricos en materia orgánica. El roqueco silicio sobre él se encuentra tierra parda húmeda, sobre todo es zona muy apropiada para el cultivo. Los rankers, que son áreas dependientes, donde el horizonte orgánico está sobre la roca madre y son aptos pues para bosques o pastos. O los poxoles, que son los terrenos que sufren una mayor lixivación o lavado del terreno debido a la gran cantidad de precipitación. Y estaríamos hablando de zonas de bosques de coníferas. En referencia al apartado de la vegetación, tenemos que destacar que son bosques frondosos, caducifolios, sobre todo formados por hallas, fresnos, robles y castaños. En las zonas de mayor altitud destacarían áreas de pinos y eucaliptos. Por supuesto, también tenemos que destacar las praderas naturales en toda esta zona. Con referencia a los ríos, caso por ejemplo de Merdión, Vila Soa o Sella, son ríos cortos debido a la cercanía de la cornisa cantábrica, caudalosos y con un caudal regular y gran fuerza erosiva. Y como último punto destacamos las actividades agrícolas ganaderas. En el caso de la agricultura, el minifundio con parcelas de traza irregular y cerramiento mediante setos, el llamado bocaje y policultivo intensivo con plantas forrajeras, frutales, maíz, patata, alubias. En referencia a la ganadería, la utilización de pastos naturales, sobre todo puede permitir una ganadería tradicional extensiva y también semiestabulada, sobre todo de ganado bovino y ovino para la explotación de leche y carne.